Tienen ahora de mar Tienen que chula Hola muchachones, aquí estamos comiendo Hola muchachones, buenos días ¿Cómo vanecieron? Pues aquí vengo No sé a dónde vengo, pero acá vengo Es el, andamos por acá En el San José Municipal Ross Garden El parque de las rosas, el jardín de las rosas Yo nunca había venido para acá De hecho no venía para acá, pero me trajeron Pero está bonito Vamos a ver qué procede muchachos Vamos a ver qué procede Es el American Best Ross Garden Municipal Aquí andamos ¡Ay qué fresco! ¡Wow! ¡Qué fresco se siente! Bueno, porque al fondo está una Una fuente Pero igual cuando andas así entre el ovaro Se siente bonito Dicen que no tienes que agarrar ni una rosa ¡Ay qué bonito! Y pues aquí andamos Acá llegamos Por acá andamos Y acá llegamos Miren qué chulada Según Por acá hicieron un trabajo Y Este, pues por acá andamos Miren, vamos a Vamos a entrar por acá Y a ver las rosas ¡Ay qué bonitas! Miren Oigan, se siente fresco aquí No sé si será por todo Por todo lo que son las rosas Está muy bonito Les voy a dejar un poquito de historia Sobre este jardín Eh... No sé No sé No sé La verdad no sé la historia de este jardín ¡Miren qué chulada! La Rosaleda Municipal de San José En inglés San José Municipal Ross Garden Es una rosaleda municipal de 5.5 acres de extensión Administrado por la sociedad Friends of de San José Ross Garden En colaboración con el Ayuntamiento de San José, California, Estados Unidos Vamos a echar un vistazo por acá Pues es un jardín de rosas Miren Ahí me atarante Vamos a caminar para acá Miren qué bonita Y no me voy a rimar Miren qué chula Te puedes venir a sentar ahí No sé qué tan famoso sea este Este jardín Pero de que está Está bonito, está bonito Y luego aparte se siente fresco No sé si Está caluroso ya Miren aquí tiene una pequeña historia Pero de que está hermoso, está hermoso Pura rosa Puro rosal Y todo el mundo se viene a tomar fotos Aquí me voy a venir a tomar mis fotos Mis fotos de la quinceañera A los 15 años La rosaleda se ubica en los terrenos de un antiguo huerto de ciruelos Que fue comprado por el ayuntamiento de San José en 1927 y actualmente está dedicado exclusivamente al cultivo de rosales Es un jardín de exhibición oficial para All America Rose Selection Y el San José Municipal Rosa Garden recibe galardones de rosas ganadoras por el IIRS como anticipo de las presentaciones públicas de nuevas rosas El jardín se dedica exclusivamente a los arbustos de rosas con más de 4000 arbustos con 189 variedades representadas Los híbridos de té, rosas floribundas, rosas glandifloras, rosas miniaturas, rosales trepadores y rosas polillantas Tiene diferentes entradas, muchachos, allá hay dos enfrente y aquí hay otra Qué bonita aquí, se siente bien fresco Se siente bien bonito, bien rico el clima Y ya está caluroso, muchachos Es que pues la rama y los árboles, pareciera que no, pero se ayudan Miren qué bonito Me gusta todo esto a mí, todo esto, pero de lugar de un animal por ahí Bueno, vamos a darle Vamos a seguir viendo por aquí Vamos a recorrer para allá Ella casi siente a gusto Para allá, pero donde nosotros vivimos como que está muy, muy encerrado No sé, corta el aire ahí las casas Mucha casa pues ya Miren qué chula Miren qué chula Está muy bonito Aquí puedes venir a pasarte el día Traerte tu picnic Bien a gusto y bien feliz Ay, me encandilé el sol Miren qué bonito Miren lo bueno que tiene entradas por todos lados Hay aquel lado, aquí atrás, acá y acá hay dos entradas Entonces está bien bonito Miren los árboles Miren los árboles Yo tomándome fotos y el hombre por acá buscándome Y estamos aquí, estamos aquí, acá De espaldas nada más A ver cómo salen, a ver cómo salen mis ojos Ay, les voy a subir Ay, me Me atarante De andarme acodando en el árbol Oigan, se siente bien rico Aquí miren Nos hubiéramos traído una cobijita Tiene miedo bajar por ahí Tiene miedo bajar por acá Se siente bien, bien a gusto Bien rico se siente por acá En el 2007 fue creada la asociación de los amigos de la Rosaleda Friend of the San José Rose Garden Una asociación caritativa de voluntarios sin ánimo de lucro que se ha propuesto la misión de restaurar y renovar el San José Municipal Rose Garden Pues aquí hicimos este pequeño recorrido por el Jardín de la Rosa de esta ciudad Vamos por acá Y pues yo la verdad Yo no conocí este jardín Entonces este Nos vinimos hasta por acá Yo no sabía a dónde me llevan Pero Uno no tiene ni que preguntar Pero bueno, acá llegamos Y está bien bonito Está bien, bien bonito Se siente hasta rico el clima Bien fresco Será por el césped Los árboles Las rosas La fuente Todo eso Entonces Gracias Aquí les vamos a dejar con este pequeño video Del Jardín de la Rosa Y amén Gracias Y'all